¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tuviste que sacar una lista para eso, ¿verdad? Y después vemos que, por ejemplo, ya hay dos zonas en la parte de arriba que se llaman zonas de Extradec Que quiere decir que tus monstruos de Extradec van a caer ahí primero hasta que tengas unos Lynx Monster Entonces en esta zona que se llama zona de Extradec van a caer tus monstruos de Extradec Tú dirás, ¿qué pasa? Ya no puedo hacer sincro, ya no puedo hacer nada Pero no, digamos que juegas en un lado caso sincron Tu primer sincro va a caer ahí y después de que llegue tu primer sincro Ya no vas a poder hacer invocaciones del Extradec a menos que traigas un Lynx Monster Para eso vas a mandar, digamos, a este monstruo sincro y a otro monstruo para que llegue tu Lynx Monster Dependiendo del Lynx Monster que llegue, depende cuántos espacios tienes para Extradec Por ejemplo, este monstruo que es el monstruo que va a hacer por el monstruo insignia de nuestro protagonista Tiene dos espacios y le abre un mal oponente En este caso solamente tengo dos espacios para realizar invocaciones del Extradec En este caso pues puedo hacer más Lynx Monster o puedo hacer sincro Summon, etc Y después de eso, basado en el número de Lynx que tenga, puedo seguir jugando En caso de que abra mi oponente, si mi oponente abre con un Lynx Monster Dependiendo del Lynx Monster que sea, supongamos que sea el mismo monstruo del protagonista Nos va a dejar un espacio para nuestras convocaciones del Extradec Como pueden ver, estas zonas no le pertenecen absolutamente a nadie Sino hasta a aquel jugador que inicie o que ponga monstruos del Extradec ¿Qué pasa por ejemplo con decks sincro, péndulos y todo ese tipo de cosas? Pues muy fácil, van a poder seguir jugando con una poca limitación Porque seguramente vendrán muchos Lynx Monster Después de eso, pues vemos que por ejemplo decks que eran viejos y que no rifaban Podrán volver a lograrlo Pero en caso de, por ejemplo, los Dostons que hacen un campo pues muy swarm Que dejan muchos monitos y que no servían para nada Porque los mismos monos decían que no pueden hacer exit ni sincro ni nada Ya van a poder usarse para esta invocación Lynx Que la verdad es una buena opción para esos ex viejitos que no hacían nada más que pues spanear En este dado caso, suponemos que Konami ya lo sabía Porque los, esos monos de Spiral que salieron ya tenían mucho tiempo que habían llegado Y que solamente hacen pues swarm, no hacen nada E incluso te dan poca habilidad como para hacer sincro o exit Van a poder usarse para estas invocaciones de Lynx Y por supuesto abrir un poco más el juego También vemos que por ejemplo en este tablero pues se cambiaron muchas cosas Pero es lo importante que le dé un giro al juego Recuerden que Konami es una empresa y como empresa tiene que ver como vender más Nosotros somos sus consumidores y por supuesto Konami quiere que compremos cosas nuevas En este caso pues los Lynx Monster parecen una buena opción A pesar de que todos digan que no Porque pues les limita las cosas y es que las jugadas se piensen más Entonces por ejemplo te puedo recomendar decks que van a servir En este caso pues digamos Ya hablamos de los Duston, también hablamos de los Cosmo Que la verdad se hacen sincros y exit Pero eran como que en una jugada circunstancial En este caso que lleguen los Lynx van a tener más oportunidad para eso También los Lysorm como vieron vienen más monstruos Lysorm Que van a hacer que pues los Lynx también se rifen Y por supuesto Dark Lord que también era de repente llegados a poner muchos monos Pero sus niveles son muy diferentes Entonces ya con los Lynx Monster se van a poder rifar un poco Todo eso pues ya lo veremos hasta que lleguen los Lynx Monster Pero ya hay monstruos revelados En este caso os voy a poner en pantalla Que como pueden ver solo piden que sean monstruos de hace defecto O que sean monstruos normales Pero solamente tienes que mandarlos a Cementerio Que va a llegar tu Lynx Monster De este modo pues todos sabemos que esto si va a cambiar el juego Pero mucha gente ya se está retirando Vemos en las tiendas que mucha gente llega Y dice sabes que te lo vendo todo y lo malbaratan Y pues está bien si ellos quieren retirarse pues está bien Pero al final siempre nos vamos a adaptar ¿Por qué? Porque todos dijimos cuando llegaron los péndulos Que era una forma pues muy fea de cambiar el juego Y que esto iba para mal y todo eso Pero al final pues nos quedamos adaptando Entonces yo te recomiendo que primero veas Que onda con los Lynx Monster si te gustan o no Con él es una empresa que lleva más de 10 años en el mercado Y esto pues le da un poco de garantía A saber que venderte y que hacerte comprar Así que no te preocupes seguramente encontrarás la manera de que se vuelva divertido Y pues ya checarás nuestro video de que piensa la gente acerca de los Lynx Monster Y como verás hay opiniones muy divididas Opiniones en las que favorecen esta nueva invocación Y opiniones en las que pues dicen que no Que esto ya está muy feo Pero yo te recomiendo que te esperes ¿Cómo puedes decir que algo no te gusta si no lo has probado? Claro, excluyamos algunas cosas Pero esa es la idea Y bueno amiguitos eso fue todo por el día de hoy Seguiremos hablando de esta invocación Que la verdad dará mucho de que hablar Pero como les digo falta demasiado para que eso llegue hasta TSG Entonces faltan muchas cosas como el dinosaurio La nueva expansión En fin No se preocupen Falta Zark también Y por ejemplo le falta mucho a la serie que está todavía Entonces no te preocupes amiguito Falta bastante Faltan muchos regionales Y sobre todo los Lynx Monster Seguirán matando a la gente Así que no te preocupes Los Lynx Monster le falta mucho Porque lleguen Yo te recomiendo que guardes sus cartas especiales Y que sobre todo veas que se va a jugar Eso ha sido todo amigos Espero que te suscribas Debes like Y compartas Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!